¡Hola crowdfunders! Hoy vengo pletórico, vengo a tope y suerte que es lunes. ¿Por qué? Porque vengo a contaros a compartir con vosotros los más de 130 proyectos que ha apoyado en la plataforma Verkami, una plataforma de crowdfunding española que sirve para lanzar proyectos. Repasaremos un poquito toda mi trayectoria como mecenas, como persona que ha apoyado a proyectos, además evidentemente de asesorarlos como consultor. Y también aprovecharemos para repasar una serie de claves que podréis aplicar a vuestros propios proyectos. Y ya lo sabéis, si queréis muchas claves para vuestros proyectos no podéis olvidar suscribiros al canal de YouTube y también darle a la campanita para que se os notifique de cada nuevo vídeo. Y ahora sí, sin más, si os apetece ¡Vamos a por ello! Bienvenidos y bienvenidas al canal de Mana con YouTube. Ya os lo he dicho, ya os lo he adelantado hoy vamos a ver un montón de proyectazos. Evidentemente no veremos 136 proyectos porque este vídeo sería más largo que un día sin pan. Vamos a ver un total de 6 proyectos destacados del total de 136. Pero iremos repasando todos desde el primer proyecto hasta el último. Veréis un poquito desde el panel de control interno de Verkami cómo se ven estas contribuciones. Aprovecharemos, como os decía, para ver un montón de claves que podréis aplicar a vuestros proyectos. Así que si os interesa lanzar un proyecto y habéis estado analizando diferentes plataformas y veis que Verkami puede ser una plataforma interesante, os debéis quedar en este vídeo porque veréis un montón de claves interesantes para lanzar vuestro proyecto en Verkami. Así que, como siempre hacemos, si os parece bien, vamos a por ello con ayuda de la red de redes. Bien, primero de todo empezaremos con un poco de métricas. ¿Qué ha pasado en este total de proyectos? ¿Cómo ha ido un poquito la métrica de proyectos de éxito y proyectos que han fracasado? Como veis, en total solo han habido 23 proyectos, de estos 136, que no han tenido éxito. Esto es un 17% del total. Y con éxito son 83% de los proyectos, es decir, 113. Esto significa que estamos por encima de la media porque Verkami está ligeramente por encima del 70% de ratio de éxito. ¿Qué es una ratio de éxito? Por cierto, brutal, sin precedentes. Realmente, hasta donde yo sé, es la plataforma de crowdfunding con la ratio de éxito más alta del mundo. Porque ya sabéis que, por ejemplo, en plataformas como Kickstarter, la ratio de éxito no llega ni al 40%. Así que está muy, muy bien que una plataforma pueda contar con esta ratio tan alta. Y como veis, en mi propia cartera, porque ya veréis que la mayoría de proyectos que he apoyado son proyectos que he asesorado, pues tenemos la media un poquito por encima. Como no podía ser menos, si no, vaya birria de consultor sería. Venga, vamos a ver un poquito cómo se ve esto. Cuando vas a tu perfil en Verkami, puedes ver el total de aportaciones, lo veis aquí. De hecho, he dicho 136 proyectos, pero no es exacto, porque ha habido alguna contribución que he hecho dos veces. Es decir, he contribuido dos veces a un mismo proyecto. Son pocas, pero lo que sí os puedo decir es que estamos por encima de la 130 y lo veréis. Aquí vemos la última contribución que he hecho, la de la escuela de música, pero como veis, hay un montonazo de proyectos. Podéis ir viendo todos los proyectos y al final de todo veréis los que no han tenido éxito del total, que como os decía, son solo 23. Veréis también el primer proyecto que ahora vamos a repasar, porque tiene una historia bastante personal que quiero compartir con vosotros. ¿A que no sabéis cuál fue el primer creador que apoyé en Verkami? Redoble de tambores. Pues, ¿sabéis quién fue? Mi hermano, Ignacio Aconcia, que por si no lo sabíais, hace cine, ¿de acuerdo? Y en aquel momento estaba con una campaña muy interesante de una serie que se llamaba David, mi amigo. Y este proyecto, ahora lo veremos, vamos a bajar aquí, 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 es el primero que contribuí en el año, como veis aquí, 2011, en mayo, prácticamente meses después de estrenarse la plataforma Verkami. Aquí veis el proyecto y me hace mucha gracia porque es un proyecto muy sencillo, vamos a verlo aquí, aquí, ¿de acuerdo? Un proyecto muy sencillo, un proyecto que como veis, pues realmente es de los primeros que nació en Verkami y está planteado de una forma muy simple. De hecho, una cosa que me hace mucha gracia es que no tiene ni siquiera imágenes en lo que es la parte descriptiva del proyecto. Claro, estábamos al principio del crowdfunding y esto se hacía sobre todo con apoyos de amigos y familiares y gente muy fan, en este caso, del proyecto de la serie David, mi amigo. Bien, cosas importantes antes de repasar un poquito este caso en concreto. Pensad que en total, como consultor en Verkami, llevo ya ni más ni menos que 100 campañas de éxito. Lo podéis ver esto aquí, ¿de acuerdo? Y es importante también que lo mencionemos porque muchos de los proyectos que veréis hoy son proyectos que también he asesorado como consultor. Fijaos, 100 proyectos ya con éxito y 19.000 mecenas y además más de 800.000 euros recaudados con estos proyectos. Estos son datos muy, 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 muy importantes para mí que realmente quería compartir con vosotros. Y una vez más, como decíamos, esto es una ratio de éxito por encima de la media. Es decir, hay muy pocos de estos proyectos, de los proyectos totales estrenados en Verkami por mi parte como consultor, que no hayan tenido éxito. Así que estos 100 éxitos son también la mayoría, la gran mayoría de proyectos más el 80% que se han lanzado en Verkami, ¿de acuerdo? De mi cartera. Ya sabéis que también trabajo con Kickstarter, Indiegogo, Goteo, Lanzanos y otras plataformas también de inversión. Bien, ahora sí, vamos un poquito a repasar David, mi amigo. Como os decía, eran otros tiempos, ¿de acuerdo? Estábamos hablando del 2011, evidentemente acababa de empezar el crowdfunding y claro, no se trabajaba el crowdfunding como hoy. Pero es interesante echar la vista atrás y ver cómo se hacían las cosas entonces. Una cosa muy interesante que podéis observar en el proyecto de David, mi amigo, es que piden ayuda. Algo que con el tiempo, ese ayúdanos, se ha demostrado que no es la mejor forma de enfocar una campaña de crowdfunding, sino mucho mejor plantear la palabra colabora. Esto es algo que no había dicho en los vídeos y es importante. Cuando planteas una campaña, el lenguaje es muy importante. Y hablar de colaboración es mejor que hablar de ayuda. Es mucho mejor decir, colabora conmigo que... ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame, por favor! Cuando tú hablas de ayuda, estás directamente hablándole a tu interlocutor como si fuera en, digamos, inferioridad de condiciones. Sí, inferioridad de condiciones era la palabra que buscaba. Es decir, como si tú estuvieras en un escalón más abajo. Y no, no es así. Cuando tú planteas un crowdfunding, estás planteando una colaboración. Tienes unas recompensas que podéis ver siempre en todas las campañas en la parte derecha. Estás dando un retorno por lo que estás contribuyendo, lo que estás recibiendo como contribuciones. Así que, en definitiva, estás haciendo que la gente participe en tu proyecto, forme parte del mismo. Vamos a por otro proyecto más, porque tenéis, ya os he dicho, seis proyectos. El juego de Verkami, que este, el primero y el segundo... Fijaos que, claro, cuando mi hermano lanzó la campaña todavía no era consultor. Estaba planteando el lanzamiento de mi propia plataforma de crowdfunding. Así que estos primeros no soy consultor yo de las campañas, ¿de acuerdo? El juego de Verkami es muy interesante porque es un proyecto que hicieron desde Verkami muy potente de un juego de mesa para enseñar a hacer crowdfunding. Este proyecto también es de los primeros que participé y también de los primeros en estrenarse. Y, como veis, es un juego de mesa que lo que pretende es, primero, la difusión del crowdfunding, la comprensión de cómo funciona el crowdfunding. Y también, muy interesante, estrena, bueno, estrena, pero vaya, fue de los primeros, de una categoría que está funcionando a las mil maravillas en crowdfunding, que es la categoría de juegos de mesa. Estamos preparando ahora el lanzamiento de un juego de mesa que espero que tenga un éxito bestial porque realmente es una categoría que me apasiona. Colaboro con Pac Gallego, que también colaboró en este proyecto, que es un crack de los juegos de mesa y un consultor especializado en este tipo de juegos. También tenéis una entrevista muy interesante con Pac en mi canal. Así que, ya sabéis, si queréis saber mucho de juegos de mesa, debéis ir a esta entrevista y echarle un vistazo. Como veis, el proyecto también es muy sencillo porque no es como hacemos ahora el crowdfunding. Es un proyecto que, digamos, es de los, no de los primeros, pero sí todavía faltaba mucho por desarrollar en lo que es técnicas de crowdfunding. Pero aún así, es un proyecto que debéis tomar referencia porque lo hizo la propia familia Bercami. Jonas, Adrià y Joan con Pac Gallego. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Porque una cosa muy importante de Bercami es que comprendáis que no solo es para temas culturales. Hemos visto de momento un juego de mesa, hemos visto de momento un documental, perdón, una serie. Es que he dicho documental porque mi hermano sobre todo hace cine documental, ¿de acuerdo? Pero lo que hizo en ese momento fue una serie web, una webserie. Pero hay proyectos de emprendeduría y dentro de mi cartera la gran mayoría de proyectos son de emprendeduría. Y aquí tenéis a Bamboo Bikes Barcelona. Uno de los primeros proyectos que asesoré como consultor y además un proyecto que marcó un hito muy bestia, que fue el 100% en 12 minutos. ¿Esto cómo se consiguió? Pues con el OMV, que ya sabéis muchos de qué va esto, ¿verdad? Objetivo mínimo viable. Planteamos en este proyecto, que como decía son bicicletas de bambú, un objetivo de mínimos. Y esto es súper interesante y muy importante que hagáis en vuestras campañas de crowdfunding. Siempre, siempre, siempre que podáis, plantead un objetivo de mínimos. ¿Aquí por qué se podía hacer un objetivo de mínimos? Básicamente porque estamos hablando de un proyecto que, como veis, en estas bicicletas el cuadro es de bambú. Y es muy interesante cómo se planteaba. Se planteaba con una producción artesanal. Si tú realmente puedes producir artesanalmente bajo demanda, tu objetivo puede ser bajo porque no tienes un coste fijo muy alto que acometer. Y en ese sentido, estaba bien planteado el proyecto porque lo que no debes hacer nunca es plantear un objetivo más alto porque cuanto más pida mejor, no. Plantea un objetivo de mínimos y a partir de ahí, pum, superas tu objetivo. También es muy interesante en este proyecto que es algo muy especial y que también debéis tener en cuenta, que eran dos emprendedores que acababan de empezar, Mark y Mariona. Bueno, entonces no os tiréis nunca para atrás ni piedras encima del tejado porque acabéis de empezar, porque tengáis en comparativa con otros proyectos pocos recursos. Simplemente intentad minimizar ese objetivo de recaudación y podréis plantear una campaña viable. Y otro tema interesante, el tema de precios. En este proyecto empezábamos con una primera opción para quedarse estas bicicletas en un precio de 399 euros, que eran las primeras que podías obtener de bicicleta. Se agotaron y se agotaron también las de 499 y las primeras que quedaron libre fueron las de 599, como veis aquí. ¿De acuerdo? Esto lo que nos permitió era estudiar un poco dónde estaba el precio máximo que podían pagar los consumidores potenciales de este producto. Y de esta forma estudiamos también el, digamos, excedente del consumidor, hasta dónde estaban dispuestos a pagar. Esto es muy interesante, ¿de acuerdo? Porque el crowdfunding, como veis, no sólo valida el precio de, digamos, el producto como tal, sino también el precio del producto. Y vaya, no hay ningún sistema de estadística que se pueda hacer como estudio de mercado que nos permita saber a ciencia cierta que un precio está bien planteado, bien fijado. En cambio, el crowdfunding sí que nos lo permite estudiar. ¿Cuál es el problema? Que si tú te das cuenta de que tu producto no va a poder ser más caro de 599 y lo necesitas para que el producto sea, tenga un margen suficiente, el proyecto sea sostenible, tienes un problema. Y en este caso descubrimos que estas bicicletas podían venderse mucho más caras que este nivel de 399, 699, pero cuando se quedaban en ese precio de entre 400 y 700, estaba en un público objetivo el producto que no era realmente el que queríamos o podíamos, sinceramente, motivar. En cambio, un producto de este tipo para alguien que colecciona prácticamente bicicletas, porque tiene muchas, porque tiene una pasión enorme, sí que es una bicicleta especial, porque fijaos, es una bicicleta que está hecha de bambú. Y tiene una característica diferencial que puede hacer que una persona que tenga varias bicicletas la quiera también. Entonces, plantear a veces un precio por encima de lo que tenemos en mente funciona y hace que nuestro producto, nuestro marketing mix, ya sabéis, las 4 P's del crowdfunding, la P de precio, haga que el producto esté bien enfocado. Y esto es muy interesante y debéis tenerlo muy en cuenta. Seguimos volviendo al tema de la cultura, porque tenemos un documental, el de Nando Dix Control. Un documental muy interesante, que es el primero de los que os he mencionado que supera los 15.000 euros de recaudación. Un proyecto que se creó, que se creó, que se creó, se creó, se creó, se creó, no, se creó, se creó por amor al arte. Y que también es muy importante que entendamos cómo se prototipan este tipo de proyectos. Porque claro, no hablamos de una bicicleta, hablamos de un documental. Y en este caso tienes que asumir una serie de riesgos, ¿de acuerdo? Porque nadie va a participar en un documental, en una campaña de crowdfunding de un documental, si no hay nada grabado. Y aquí ya habían cosas grabadas. Por eso, la mayoría de proyectos audiovisuales se centran en la postproducción. Porque ya tienes que tener algo para motivar a la gente a que participe y vea el potencial del proyecto. Un proyecto interesante que también tiene una comunidad muy grande detrás. Porque los fans de Nando Dix Control y de este tipo de música, esta música mitiquísima, pues es una comunidad que todavía sigue muy viva. Y es gente que, por nostalgia, también quiere participar en este tipo de proyectos. Seguimos, porque nos vamos a un proyecto interesantísimo, que es el de Show Sensitive. Un proyecto que sale del círculo, del ecosistema de Elisaba. Un proyecto artesanal y que quería destacar por ser un proyecto básicamente de diseño. También muy interesante cómo se planteó las recompensas Early Birds, las recompensas para primeros mecenas. Un proyecto, como veis, artesanal, porque es un sistema para hacer masajes. Realizado el producto con cerámica y madera. Muy interesante, como os decía también, el tema de las recompensas para primeros mecenas. Que debéis siempre tener en cuenta, ¿de acuerdo? Aquí, con estas recompensas para primeros mecenas, se consiguió que el proyecto llegase al objetivo en un tiempo relativamente corto. Como pasó con Bamboo Bikes Barcelona. Y esto es interesante para poder superar tu objetivo. Fijaos que el objetivo de esta campaña era en 6.150 euros y se llegó casi a los 8.000 euros de recaudación. Para ver un poquito las recompensas agotadas, debéis ir abajo de todo de la fila de recompensas que tenéis, de la columna de recompensas que tenéis en la parte derecha de la pantalla. Y si vais abajo de todo, veréis las recompensas agotadas. En este caso, un Super Early Bird por 39 euros. Luego teníamos también un Early Bird, como vemos. No, una recompensa limitada con aceite corporal y otro elemento. Con aceite corporal, perdón. Sí, y ahora vemos lo otro. Espérate un momentito. Así, la muestra de aceite antiestrés alquimia por 59 euros. También aquí interesante el plantear recompensas limitadas con algún pack especial que nos permite usar el producto. Porque este producto se usa con aceite. Es verter el aceite. Verter, verter el aceite, sí. No, verter el aceite y hacer el masaje. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Porque tenemos un proyecto, ya el último, muy interesante. Un proyecto que marcó también un hito muy importante en mi cartera y en la historia. Como también yo, con, digamos, mecenas de los proyectos. Que es la guía del emprendedor. Un proyecto que hice con Joan Boluda. Y muy importante, ¿por qué? Porque hoy en día todavía es el noveno proyecto en recaudación en Verkami. Fijaos, si vais a Verkami y echáis un vistazo a los proyectos y ordenáis por mayor recaudación. Primero, podéis ver que hay 8.800 proyectos ya financiados con éxito en Verkami. Y fijaos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El noveno es la guía del emprendedor ordenado de mayor a menor recaudación. Así que fijaos, el noveno de 8.809 proyectos no está nada mal. Y es un proyecto que consiguió este éxito por la comunidad que hay detrás, ¿de acuerdo? Joan tiene una comunidad de oyentes en su podcast muy grande, también en sus directos, etc. Y esto le permitió validar una idea. Validar una idea que en este caso era una guía para poder emprender con una serie de ejercicios. Este proyecto fue la antesala de lo que ya conocéis, toda la gente que me sigue, como la guía del creador. Una guía para lanzar campañas de crowdfunding, que fue evidentemente una versión de esta guía del emprendedor. La segunda parte, digamos, de la guía del emprendedor, enfocada exclusivamente en el lanzamiento de proyectos. Que, por cierto, si queréis, tenéis a disposición toda esta guía en guiacreador.com. Y también tenéis cursos en banaco.com barra cursos, repasando los más de 80 ejercicios que tenéis en esta guía. Y la guía del emprendedor es un proyecto realmente que tenéis que tomar mucha nota, también a nivel de diseño, a nivel de planteamiento. Y muy importante también, el concepto de comunidad, que hemos repasado tantas y tantas y tantas veces en este canal. Bien, este vídeo ha sido un vídeo de repaso, un vídeo de celebración por estos 136 proyectos financiados en Verkami. Y también habéis podido ver alguna serie de claves que podréis aplicar a vuestros proyectos. Así que esto es lo que más me importa, sobre todo, que repaséis todo esto, que toméis nota, que me preguntéis lo que queráis. Y que apliquéis todas estas claves a vuestros propios proyectos. Bien, crowdfunders, ¿qué os han parecido estas fantásticas pedazo de trozo de cacho de claves? Ya sabéis, si os ha interesado el vídeo, un fuerte like a este vídeo. Y también, muy importante, no olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para que se os notifique de cada nuevo vídeo que hacemos en el canal de YouTube. Y por supuesto, cualquier duda que tengáis, las podéis dejar aquí abajo en los comentarios o si no, a través de baraco.com, vuestra web de referencia en materia de crowdfunding con tutoriales, un montón de contenido exclusivo para suscriptores y suscriptoras premium de la web. Y por supuesto, todo el contenido de mis consultorías de crowdfunding. Gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete!